diálogo de conversos de roberto ampuero y mauricio rojas prólogo 1 en el origen estaba la palabra y la palabra de la revolución 2 exilio y ruptura 3 el camino del converso 4 chile hoy 5 y ahora que epílogo agradecimientos créditos para mario vargas llosa amigo y maestro liberal de conversos prólogo estimado mauricio te escribo desde santa bárbara california he leído varios de tus libros y ensayos y muchas de tus columnas junto con felicitarte por la solidez la calidad y la elegancia de tu obra quiero decirte que me llama poderosamente la atención el desarrollo político y filosófico paralelo que hemos tenido en nuestra transición del marxismo al liberalismo ha sido para ambos permíteme que hable en tu nombre un largo arduo a veces duro pero siempre estimulante proceso paralelo sin que el uno tuviera conciencia del otro tú te iniciaste en la militancia política en la década del 70 en el mir de chile yo en las juventudes comunistas de chile después del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 tú y yo nos marchamos al exilio iniciaste tu conversión política en la admirada suecia y yo en la república democrática alemana y cuba en las tierras del socialismo realmente existente sospecho que es mucho lo que nos marca nos une y tenemos para conversar me gustaría invitarte a conocernos te propongo que en cuanto coincidamos en chile nos reunamos a conversar sin agenda bajo el parrón de mi refugio en el jardín de epicuro como llamo a este lugar puedes venir con mónica desde luego con anna lucrecia estaremos felices de recibirlos bajo la sombra verde colmada de racimos de uvas y canto de pájaros disfrutaremos de un escenario ideal para echar a andar la memoria y dialogar sobre las lecciones que hemos extraído de la historia y sobre el sueño de un chile mejor que ambos albergamos te propongo que nos reunamos en esa zona del chile profundo este verano que viene bajo el parrón te esperará alguna empanada o un pastel de choclo una copa de vino chileno bastante café y lo más importante un amigo un abrazo con mi afecto y admiración por tu trayectoria y obra el próximo verano en olmué roberto septiembre de 2014 santa bárbara california